Bienvenidos a Ceno Menor de esto y aquí con Javi, David, Sal y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior de Crash Bandicoot 4, It's About Time, logramos vencer a N-Tropy y tuvimos un momento de paz y amor. ¿Qué locuras nos están esperando el día de hoy? No lo sé, pero averigüémoslo amigos. Así que, bueno, ahora sí, estamos cerca del final, amigos. Adiós, estúpido mono del espacio horrible. ¿Ya vieron que todos mis amigos van atrás de mí? Ok. Bueno, estamos cerca del final, amigos. Cuando ven esta Coco, ¿quién se les viene a la mente? Alguien que hace acuarelas en la noche. En camita. Es una fusión entre Japón, Nueva York, futurista. Como San Fran Tokio. Algo así, como San Fran Tokio, pero en las alturas. Y con animales antropomórficos. ¡Wow! ¡Tú lo dijiste, Crash! Podemos reunirnos con los demás después de explorar. Oigan. Y los camiones de comida. Si no manches, güey. Hasta apenas sales, güey. Hasta apenas sales. ¿Dónde estabas cuando estuve pelando con T-Tropy? Ok. Otra vez la regué. Ahí está. El bote de basura feliz. Se gira como el guío. Es un copión. No, qué güey estoy. Pude haber rebotado en esa caja. Ay, por cierto. Estamos ocupando el skin de Crash. De Crash, este... Clásico. Ah, miren. Ni siquiera me peló ese bote de basura. Pero lo único que sí puedo tal vez decir flojos, pero también lo entiendo por una parte. Es que no pusieron como que el skin también cambiara. O sea, si ocupo la máscara, automáticamente me cambia al skin clásico de Crash. Bueno, al del juego. Pero cuando... ¿Ves? Pero cuando dejo de tener la máscara, vuelvo a hacer el Crash normal. O sea, yo sé que hubiera sido una chambota. O sea, tener que ponerle el skin de cada máscara. Bueno, más dicho, adaptar las máscaras a cada skin. Iba a ser como, pues... Cada skin iba a ser cuatro veces trabajado. Entonces, lo entiendo por una parte. Pero hubiera estado chido que tu skin se hubiera respetado junto con la máscara. O sea, junto con la máscara. ¿Ya vieron? Ahorita cambié a Crash. Pues el que es del juego. Entonces, hubiera estado chido que respetaran eso de... De que... De que conservara el... ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No esperen estos robots! Ok. Bote de basura feliz. ¡Adiós! Ah, se murió no ahí. Bote de basura. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡No, por favor, no! ¡Kliana! Creo que este mundo no es tan complicado como otros. Pero también va a ser complicado conseguir todas las... ¡Qué! ¡Adiós! ¿Por qué nos agarró? Ya, ya. Perdónenme. Creo que no sabía cómo pegarme. Un carrito de Hot Town. ¡Ah, bien! Aquí está el restaurante de Dingodile, pero del futuro. Se llama Dingodile en el universo de Trunks. Este Dingodile es... ¡Chir! ¡Ah, chingad! Ok. No entendí cómo iba a pasar. O sea, el poder de las máscaras. ¡Ay, güey! ¡Ven, ven, ven! Ok, lo mueven ahí. ¡No, no! Ok. Ok, tengo mi protección. Ok. ¡Ay! Bueno. Ya que vemos que las cajas nos voy a agarrar después. El punto se necesita pasar la misión. La historia. Porque... ¡Ay, qué guay soy! ¡Ay, no! ¡Ah! No puedo rebotar. Creo que no se va a ver complicado este nivel. Vamos a intentar agarrar todas las cajas. ¡Ay, no! ¡No, no, no! Pensé que iba... Pensé que iba... A chocar. Ok, ahí. ¡Uy! Ok. Bien jugado. Los vacilamos. Ok. Ok. Ah, no manches. Lograron pasar estos desgraciados. No, me morí. Ok. ¡Oh, está! Lo logramos. Gracias. Otro... A ver. Según yo no he agarrado todas las cajas, pero pues ya vamos a intentar agarrarlo. Pero pues yo no agarró. Según yo no agarró todo. ¡Ay, qué gusto! ¡No, Crash! ¿Qué estoy haciendo? No había nada ahí en el hoyo. Ah, ya vi por qué. Tengo la máscara de la gravedad. No había notado. Se me olvida que puedo hacer esto. ¿Qué es esto? Ok. Ir para arriba. Ok. Esto va a ser un poquito más complicado de lo que pasa. No manches. No tengo que haber muerto ninguna vez hasta ahí. ¡Ese punto! Ahí está. Ahí está. ¡No, Crash! No, no puede ser. Es que está complicado. Ojalá tuviera un Mario que lo hiciera por mí. Ah, no manches. No importa que nos regresen hacia atrás. ¡No, Crash! Es como... Me gusta el látigo con el que te estés azotando. Yo también quiero de eso. Así es como piensa Mario. No, Crash. ¡No, Crash! No, no, no! De mentes. Quiero eso. No, Crash. No, Crash. En el mundo... No, Crash. es muy muy este castigadores para tu mente dando en arriba hacia abajo y abajo hacia arriba ok bueno no salió como yo esperaba y es muy doloroso más porque ni siquiera se ha agarrado todas las cajas no sé si está valiendo la pena todo el esfuerzo no puede ser este nivel no recuerdo y ahora es así es así a chingas que después tenemos esas otras nitro que según yo es para que es muy aquí y después aquí no sé qué pasó y aquí es como tal vez de quien pueda arriba obviamente todos nip 1 ok me quitaron el este pero no me quedan el espíritu creo que lo estamos logrando creo que si era así obviamente si no fuera porque tengo las dos y cauta no lo había logrado pero creo que es así y es la única manera de pasar hasta si bien lo logramos amigos 98 de 38 perfecto de los mismos los fondos estamos pasando bien estamos ahora reino cuántico pero creo que creo que la mascarita que más me gusta es esta me gusta me gusta más fácil ahora estar pensando que hacer el cambiar entre dimensiones que el pensar arriba es abajo y el bajo está arriba y la mascarita azul es la más más noble como nosotros no puede ser y aparte que onda con esas o que son cercas mientras mientras no mientras más lo piensas más duele ok no aparte no puede no 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 juegues no ah está está por ti creo que no conseguí todas las cajas y lo sé me lo merezco digo no me lo merezco ah sí creo que fueron las del diniso pero creo que le toca a dingo y le toca a tauna ahora vamos a hacer dingo y tauna dingo taune a ver dame tu caja básicamente dije dame el arma con la que te voy a ejercitar dame el arma con la que te voy a hacer a ver si ok pero ya vimos ya vimos que hay dos niveles que la neta están del ascar en cuanto a cajas en cuanto a cajas dificultad el pasado y el de y el de la fauna de tiempo fobia esas esas que onda con eso ay we lo dejaré descansar no se que hace bueno lo voy a matar vamos a ponernos aquí para que choque no chocó amigos no chocó nos mintió no desgraciado te viste de muerto ahí ok olvidenlo lo solucionamos ay esas cajas esas esas nuevas cajas con llamas me gustan porque son difíciles pero la neta no es tan chido porque son a veces muy complicadas de de matar bueno de reventar rayos es mejor no pensar en eso verdad que si o sea que tengo potencial como franquicia no mira dingo tiene al parecer dingo tiene varias varias restaurantes bueno varios restaurantes varias sedes tiene dingo comida mexicana dingo comida ni idea pero al parecer a dingo a dingo le va bien en el en el mundo que no es suyo tengo una franquicia podría haber un restaurante en un aeropuerto jaja él pensando sus posibilidades las posibilidades son infinitas dingo la caja 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 ustedes pueden pedir este tenemos este descuento en dingo en el código no me no idea ay we ya si muero no si morí no vino y me hizo ver mal para que muera ahí obviamente calculado y yo también morir con él ahí viene verdad si ahí viene ya me vio 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 no a pesar de que voy a subirme aquí ya deja de seguirme durante la espiada uy we casi me mata esa ay esa maldita espiada Dyson me mató hay que ponerme con ese wey porque ese wey está haciendo su chamba y la está haciendo bien quieres incomodarme no por qué esa maldita caja esa perspectiva estaba tan cerca ah qué pasó está chida la colita de bingo de la colita que la veo bien ah por qué yo también los odio porque estoy oyendo porque justamente Javi nos mandó un meme bueno un video meme no sé cómo se le diga así voy a ver un video meme del Mandalorian donde Baby Yoda estaba tocando un botón de música y todo iba bien porque el baby yo estaba escuchando este Ramstein estaba chido Baby Yoda está en onda pero terminando terminando ese maldito video había gemido el desgraciado le puso gemido desde ese pinche audio y lo peor es que que escucharon que yo que yo caí en la broma de los gemidos porque cuando cuando llegué al cuarto me dijeron este caíste en la broma de los gemidos y yo sí ahhh maldita sea todo por acordarme te odio Javi donde quiera que estés te odio por ese meme de los gemidos todo bien bueno nunca pensé que nunca pensé en caer en una de esas bromas siempre dije ay que es obvio van a ser gemidos y no pero si que iba a hacer otra cosa o sea no sea algo cagado pero no gemidos o sea ni siquiera son gemidos reales o sea ooooh que rechudo ah pues si pudo absorberla a veces ya estuvo bueno de tus hostigamientos no la caja a ver no funciona es que valdrá la pena creo que me es con una palmadita en la espalda por haber hecho eso la verdad estuvo difícil ni hable ok ah por fin me dan una mascarita y eso que murió un chingo de veces ahorita no órale lingo de él murió en el aire ok no ok bueno sobrevivimos sobrevivimos no importa no importa no nos hace falta esa pierna ay 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 no manches casi me vuelan media cola ay pero si pongo una franquicia porque la piel me curó tipo de ahí no es tipo para pensar en franquicias no las cargas ay no manches no pues síganme ahorita regreso por eso amado vamos a ver si podemos conseguir algo algo por allá que nos pueda ayudar a liberarnos de estos bueyes hola bote de basura ok la gente oculta creo que no me habían pelado creo que se quedaron ahí parados eh ok no 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 amigos no híjole pero es que estos bueyes me van a seguir ah ah pues sí que me sigan no manches eso es trampa ahí está ok murieron ah pero ese buey si me va a seguir no ok ok vamos bien vamos bien vamos bien ya lo logramos ya lo logramos ya lo logramos ah lo hicimos cuál será la especialidad local ojalá sea algo picante y frito ah al parecer a nuestra querida amiga town le gusta la comida mexicana como las enchiladas chinga ah chingue cómo va a ser ah ya a ver según yo ese sí ahí está ay qué wey estoy pero me voy a tener que morir va a ser muy yacho morir por luz digo el electrocutado pero no no esto toma eso oh pero ah ya estoy encierto morir el electrocutado uy hasta me dio me dio ñañanas pasa nada de pasarla y no vi que tenía que girarse al otro lado ok ok no por qué por qué estoy tan wey por qué por qué weón por qué ah miren cuidado cuidado cruzar la calle amigos no no estoy logrando sí sí no estoy logrando sí no estoy logrando no no si quede así como hice eso no ya me caí no no qué pasó ok ok no pregunten cómo lo hice porque ni yo sé ahí vamos casi muero ahí casi muero ahí pero lo logramos no no y aquí me ah no manches todavía no era mi bajada mínimo nos dejaron hasta acá o sea ya no va a ser tan difícil ya no va a ser una tortura perderte ahí por las vidas bien David si entendió mi chiste qué bueno que lo entendiste amigo qué bueno que él y agarré í todo qué qué No puede ser Nos faltaron cuatro cajas Bueno, pero ahí estamos Ya llegamos Nos faltaron cuatro cajas ¿Qué tal? Bueno, pero tenemos la oculta Nos faltaron todas las cajas Y nos faltaron... Bueno, y morimos 37 veces Pero bueno Pues ya, estamos en nada La siguiente vez Vamos a jugar este nivel Donde tal vez Solo tal vez Pueda destruir todas las cajas Sin morir en el interior Así que bye, nos vemos Gracias Mario por la salida Nos vemos, bye Comen frutas y leo tras